Buenos días, buenas tardes, pues aquí vengo, aquí con Mónica, a ver cómo anda, cómo se ha portado, sigue la polémica y lo tengo que repetir, sigue la polémica porque la gente no entiende, o sea, yo no sé si dar un curso y pues siguen poniendo y por qué ya no vas a dar, hacer videos de Mónica y por qué no así dices y siempre haces, no amigos, Mónica siempre le voy a hacer videos, miren aquí va llegando. ¿Qué? Esa mirada retadora y todo, ¿qué? ¿Qué? ¿Dígame usted? Pues tú. Dígame usted. ¿Estás castigada? ¿Yo? Sí. ¿Me escucha? ¿Por qué? ¿Asunto, motivo, razón o circunstancia? Tuviste una visita no deseada ayer antier. ¿Yo la tuve? Sí, aquí estaba yo, te llegué de sorpresa. Ah, sí, qué suerte la mía, ¿no? Que otras veces... Ah, no, quita el cigarro, quita el cigarro. Tienes que, no me gustan esos ejemplos. Otra vez usted me ha dicho que va a venir y nunca lo regresaba. Sí, pero no por eso vas a hacer eso, Mónica. ¿Hacer qué, señor? De meter gente. Yo no metí a nadie. Ahí estaba la persona. Y si yo no llego y le digo que se retire. No, no. Aquí lo voy a decir. Hacía varios días que era una señorita. No sé qué era decir de hombres. No, yo no digo que era hombre, era una señorita. Y ya le dije quién era la señorita. Pero no, Mónica, no, no, debes de... El caso es que tenían mucho que no venían a la casa. Qué casualidad. Y cuando ustedes venían para la casa, llegaron también. ¿Y ya no prende eso? No, no ha prendido. Sí, mira, aquí está. No prende. Aquí está. Le quieres quitar esto. Y ahora sí, préndelo. Este, órale. Es contra mi cerebro. Ah, ves, ahora sí. A ver que prenda. Ah. Es contra mi cerebro, entonces. Prendelo. Ya no prende. Ah, aquí. Sí, yo lo veo prendido. Está prendido. Pero te decía. Eso. Mira, mira. ¿Tú te co la...? Natalia, mira. Sí, ya la pide. Sí, tenme. Sí, sabes lo que te he dicho, ¿verdad? ¿Qué? Yo, como los chuchitos hermosos, miren, en plan, están adentro. Yo me los voy a llevar. No te lo vas a dar nada. Menos el Terry. No te vas a dar nada. Sí, es que adentro no los quiero, Mónica. No te lo vas a llevar. Bueno, ya te dije. No te lo vas a llevar. Sobraviso, no hay engaño. No te lo vas a llevar porque yo los... No te lo vas a llevar porque yo los... Dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más, para eso, al haitiano le falta lo que yo tengo de más... Bueno, ni tanto, ¿verdad, mi hija? ¿De qué estás hablando? ¿Qué haces por la tontería? No te estás contando el respeto, ¿eh? Mira. No, 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 no. No te estás contando el respeto, ¿verdad? Tanto no sé. Aquí no es el Sea World. No, usted me está contando el... Aquí no es la, 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 la asociación nacional de... Yo le voy a dar un hogar muy bien, pero no pueden estar adentro, Moni. Los bañé, están adentro porque los bañé, los tres canijos. El Terry sí, porque el Terry es de aquí. El Terry es tuyo. El Terry es mi cachorro, doctor, de cabecera. Sí, hoy sí se va a quedar aquí. Los tres canijos. No, Moni, están adentro, Moni. ¡Hace frío! ¿Y qué tiene que haga frío? Ah, ahora que resulta que todos los chuchos del mundo van a tener un hogar adentro. Qué bonito sería. Sí, sí, yo quiero decir la recámara para que más te guste. ¿Les diste la recámara? Claro. Porque yo lo sigo esperando en la sala, ¿cómo no? Lo sigo esperando desde el día que dijo que iba a regresar y no volvió. ¡Aquí soy! Y si regresarás otra vez, como dos veces, creo que... Sí, pero pues vine y ¿qué vi? Me llevé una sorpresa. Ay, qué sorpresa tan grande se llevó, ¿no? Sí. ¿Y eso qué? Bravo, me da gusto por tu sorpresa. Ay, maliquita. ¡Ey! No, es que luego me ensucia. ¡Hace para allá! Pero es una señorita que tenemos... ¡Hace para allá! ¿Quién era? No, Mónica. Es que para todos piden. Mira, qué diferencia. Este, ¿qué? Qué fuerte está el brandy y miren el champion. El champion anda mal. Son de distintas razas. No, no, no. Anda mal. Está enamorado, no sé qué rastro. Y luego el ojo, mira. Mira cómo tiene el ojito. Mira. Ya me estás cambiando el tema. Mira el ojito. A ver, ¿cuál tema? Es que no le abran la puerta a esas personas. Lo único que... No, no le abrí la puerta a nadie. La puerta se quedó abierta porque se me habían escapado el champion y los andaba batallando. Ok, y ella no traía nada. ¿Qué quería? No, no hablé con ella. Ya. La puerta se quedó abierta. La puerta se quedó abierta. La puerta se quedó abierta. La puerta se quedó abierta.